¡Aviva Shaka! ¡Oye! ¡Y ese es él! ¡Es el que viene con mp10 y super cámara de video! ¡Chévere, no! Me lo regaló mi agua en mi cumpleaños, jaja. Oye, pero, ¿tú también cumples años ya mismo? Sí, la próxima semana. ¡Ya pues! Ahí pides un ser como este de una. No sé, igual me da cosa pedirles. ¿Y ahora cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Ya han pensado cómo será este final?